Estamos en Casa de Lázaro, aquí cabrero. Segundo palomo del día. Ahí sale el palomo cabrero. Este se mueve más rápido que el otro. Segundo palomo. Vamos para allá afuera. Se está moviendo Iron para arriba de ti. Vamos afuera para verlo, para verlo, para verlo. Mira, ahí anda con el palomo. Y tiene cinco meses y medio. Oye, está un pechón. Sí. Lo que no lo anillo es el CPC. No, no tiene anillo porque yo cogí los anillos en enero. Mira, mira, mira. Palomo viene hablando de la misma paloma que estábamos adenando. Mira, a ver si le logra hacer una insistencia ahí. Mira, a ver si le llega ahí. Tiene que hacerle dos. Dos para activarla. Ese es el casquero. Seguro. Sí. Se volvían tirando un poco para arriba ahí. Ahora, hay una cosa que... Está metido ahí por atrás de las manos. Está metido ahí por atrás de las manos ahí. Está metido ahí por atrás de las manos ahí. Está metido ahí por atrás de las manos ahí. Está metido en el rojo y no lo veo ahí. Nada, lo último que falta es que te caiga también ahora. Ya, ya. Normalmente nos tiramos en la piscina y... Lo último que falta es que tú me das y yo me doy. ¿Para acá han muerto los ojos? Ya, ya, ya. Ay, a ver. Dame como un palo. Con lo que yo me estoy muriendo, yo te voy a ti con el otro. No, no te lo llamo. No, no te lo llamo. No te lo llamo, tú. Dame, no te lo llamo. No te lo llamo. ¿Entonces bueno, otra vez? Los delitos no te lo llamo. No te lo llamo, pues. Dame, déjame. Dame, dame. Dame, a la piscina. ¿Dónde está Raul y tu lo ves? Sí, por así de la mano. Parece que le vi lobo. Andan volando las dos juntas. Andan volando un par. Pero son las mismas esas dos palomas que andaban ahorita. ¿Eh? Parece que le vi lobo. ¿Eh? Ahí está pegado. Ahí está pegado. Ahí está pegado. Ya me ha andado algo. Está tratando de jalarla pero la paloma anda con el otro palo. Acá, por acá. Ya se dio cuenta de que anda un palo en el otro lado. Ya había hecho bastante cosas en la planilla, ¿no? Sí, ya estaba clasificado ya. En el poquito tiempo que ya. 11 minutos. Sí, ya había. Si hubiera encarnado una palomita y le hubiera pasado. Hubiera entrado cargado. Un palo alto. 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 Sí, sí. Ok. Mira a ver si le llega ahí. Mira a ver si le llega ahí. Ese anda a la única. Ese ha sido un rato de verdad. Es un F-22 rato. Hace falta que no saque el tren. No hay que tomar la F-22. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas con el trate F-22? Tenía ruido loco. Por las mañanas en la pincha lo cogía y le decía. El ruido me decía. Ceras, hay alguien ahí que me tiene loco. ¿Qué dice F-22 rato? ¿Quién es ese? Y yo me daba la risa. Después lo cogía por la noche y le ponía cosi cosi. Todo lo que me decía por día se lo decía por la noche. Pero como el ruido está tan loco que no sabe quién le decía nada. Lo tenía loco así. No, ¿y cómo fue que te dijo? Acero, bloqueé a ese tipo que me tiene loco. Lo bloqueé a ese tipo. No, yo así me río. Yo me reí ahí con los... Se va, se va a retomir para allá. Bajito. ¿Cómo no va a dar? Ojo. Yo lo tengo aquí como si lo tuviera al lado. La cámara esa tiene 30X que hacer, ¿no? Ya. Aquí está aquí el ladito aquí. Ahora se me perdió otra la mapa. Ya lo leo. Ya lo leo. Ya lo leo. Me mata mucho el sur. Se me perdió también. Está tan volando ahí para mí. ¿Qué es eso? No se le gusta. No se le gusta. No se le gusta más de la gente. Por aquí te hace algunos tiros. Él entra mucho por ahí o por aquí. Igual que el otro. Igual que el otro. Ah, pero él no va a entrar ahora. No, pero yo no sé por qué anda aquí así. Yo aquí... Estaba simpatizando con tu entorno. Ah, ya. Lo que pasa es que nunca han hecho esos palomos. Venir a marcar el techo solo sin palomos. Un poco para rivetir ahí. 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 Uno, 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 uno. No se mete mucho para acá. Uno, uno. No, pero no quiero volar. No quiero volar. Se está ahí mismo. Ahora ahí... Están volando ahí mismo. Están volando ahí mismo. Están volando ahí, ¿no? Oye? Tienes que numa vez más. vamos a cober están seguros del lado ya y se estimuló se estimuló si viene acá si viene acá no lo está llegando no como el gol le va a llegar le va a llegar una paloma cerrada por la izquierda por la izquierda de él le va a llegar una paloma cerrada creo que es la si no me quiero equivocar creo que es la paloma alimorada que trajo el otro palomo ahí viene con ella una ceniza que no tiene acción porque él no él se mandó a Lala y no no él se mandó a Lala se ve que esa palomita estaba ahí su palín y sus pastillas las otras no le gustan las cámaras eh no le gustan las cámaras no le gustan las cámaras y no le gustan las cámaras todo el fuego Vamos viejo, olvídate eso, que tú lo que vas a dejar de reventar hoy. Es que es caliente, cuando coja 25 o 30 minutos es que se le pone el costillo. Vamos, mira. Ahí. Vamos. Jala, para tu techo. Está hoy medio como el pingüón. Vamos por ahí y vamos por otro. No, esa es la cenicita. Esa está buena para esto. Para tu casa, Willem. No sé de quién es el producto. ¿Dónde anda? Por otro 400. Tacho. 400, se está llegando casi el kilómetro. Adorable, es 400. Ah, ahora viro, ahora viro para atrás. No, esa no. Esa no, esa es la única que se dice. Por otro lado, ahí me da. Esa mata la vida te va a gustar ahora. Te va a tener aquí. A ver. A ver. No solo. Es un puerto, mi hermano. Es un super puerto. En Cuba, en el Yuma, en todos lados hay pocos huesos. Oye, Rally, ¿te gusta que lo cojas así, Rally? Con la cincita aquí. ¿Te gusta que lo cojas así, Rally? Con la cincita aquí. Con la cincita aquí. Con la cincita aquí. No, esa es la mamé. Esa es la mamé. Esa es la mamé. Lo pongo acá. Yo lo tengo aquí. Aquí se me pide otra de la mata, ahí, pero... Qué rabia. No, que va a haberle esta hoy... Inreconocible. El de arriba a las pinceles ahí. Inreconocible. Un poquito más agullado también, ¿eh? Inreconocible. No importa como decirlo. Pero papá, es solidario. Para eso, ¿vale? Para eso, ¿vale? Para esos suelen, para los jóvenes, solo tirarse. Para ellos, para el bajo, el bajo. Sí, Dios, sí, Dios. Y todas las pinceles están volando aquí, ¿eh? Corté. Los cabos nunca han volado así pegados. Yo no sé por qué están así, oye? Oye, no sé por qué están así. Esto fue definitivamente. Bueno, mira Rogelio, mira ahí. ¿Está? Sí, déjame ver. Arriba el puente está en el... Oh, sí, míralo ahí. Un pulo de blanco allá a lo lejos. Sí, aquí lo tengo, dile que lo tengo. Dile que saluda a la cámara. Ahí el palomo está ahí, el mismo poquito de aire. ¡Saluda a la cámara, Rogelio! ¿Y quién es Rogelio? ¿El otro juez? Sí, el que lo ve todo ahí. El que está para acá. Sí, cuando cruza para ahí, cuando cruza para acá. Sí, ahí lo ve todo. Ahí debería estar yo. Ahí debería estar yo. Ahí se ve todo. Dos palomas tienen ahí, uno chino y una jambra. No, ese muchacho ahí se patra bien. Bien, 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 bien. ¿Vuelas así, Lanzo? No, se paramos. ¿Está hablando entre las matas? ¿Qué está pasando con él? No es así. Nada más. Ese palomo no viene aquí en rato y papadito. Ese palomo debe volar alto. O sea, lo voy a poner yo para el medio del canal. A ver si soy yo, pero el palomo está hablando bien extraño. Nada, pasó entre las dos matas ahí como si le estuviera ganando un galgán atrás. ¡Ceado, sí, por abajo! Sí, por abajo. He tirado la pinta tuya por el mismo medio del... O yo por el mismo medio del techo. Por ahí para acá. Ya, ahí apretó. ¿Por qué hace eso? Porque ahí me lo ha atacado mucho el gavilán a él y parece que cuando él pasa por ahí, él acelera entre las matas ahí. Ahí apretó. Dice que el palomo está cerrado. ¿Dónde está? Cerrado. Está cerrado. ¿Este de aquí? No, no, no. Yo creo que es el que va para allá. ¿Dónde estaba él? Está aquí atrás. Está aquí atrás ahora, miren. Ahí atrás. Ajá. Él lo tenía con palomas ahí y dice que... No, él es escuchado. No, él es escuchado. Claro, dice que él vuela así. El vuela así, el vuela apretado con el tiempo. El vuela apretado. El vuela apretado. Este tiene más velocidad de vol y vuela apretado. Es un único segundo con un fuerte. Cuando viene entrando aquí ya, que él ya cruza aquí esto aquí, es que tú lo ves que él sigue. Lo tiene ahí, claro. Acuérdense que ahora tengo menos visibilidad que viene para aquí en medio del canal. Él es así, mira. Así como tú lo vuela en el medio del canal. Él es así, apretado. Ya. Ok. Pero a veces no lo hacen. Nada, está bien. El palomo viene entrando aquí a la casa aquí. Prepárate para adentro. No me pongo. Vamos a ir tú a la casa. Ya, para adelante. Ya lo tengo. ¿Quiere cambiarte el agua de los palomas? A ver si hay palomas de sila. Están las dos palomas ahí. Estuvo un menú con el tercio. O lo que estuvo. Sí, ya. Nada más que salió. Ahí salió hasta mal. No salió ahí. No lo viste. Se activa, nada. Se activa. Hay dos palomas de Airon aquí por atrás. La mata está aquí por atrás un poquito ahí. Bueno, es que ahí del sol de frente ahí. Es ese que va para arriba de casa de Airon ahí. No, para arriba. Para arriba de Airon. Airon ahí viene arrastrando la paloma. Aquí. Ok, yo lo veo aquí. Viene hecho una piedra aquí por al lado de la casa aquí. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info es una tortura señores no estuvo ni cinco segundos tirado pero me tiré para el terreno aquí tienen que ir aquí y cuál es para el terreno va a darle más toma que Es muy blanca. El palomo va para arriba de la casa. Viro otra vez para acá. Se está volando cerrado ahí. No, no ha hecho nada. El palomo está cerrado. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ya lo enfoco aquí y no lo pierdo. El palomo está con la li blanca esa. Ya hice moto ahí rico. Sí. El palomo va para arriba de la casa. No. No, todavía no. Aterillo aquí. La señora ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo tengo, está aquí arriba de mí. La cámara está cerrada volando. Es raro. Tu lo tienes, pupi. Va para arriba de la casa. Se fue barril de la casa El paloma Aquí lo tengo Si ese es el mismo Se han hizo ahorita Nosotros estamos al frente De la casa Ese cenizo de aquí Si yo creo que si O aquí o allá O allá Vamos a meter aquí Por estar aquí No, yo veo eso Ah, bueno Va para arriba de la casa Para ver El cenizo caballero El de atrás El paloma Va para arriba de la casa No, yo no tengo No, yo no tengo No, yo creo que es la de la No, la de aquí Y el de ahí Y el de los huesos Ahí A ver A ver ¿Qué va a estar abajo aquí? No, una ceniza Sí El primero Aquí hay otro cenizo Pero igual Fernanda Alarta a la casa No, no Ese es el de los pilates El paloma Está arriba de la casa El paloma Está arriba de la casa Vale, déjame dejarlo Yo me voy a quedar aquí Yo me voy a quedar aquí Yo me voy a quedar aquí El paloma El paloma Rompió alas Para la casa El paloma Rompió alas Para su casa Señor El paloma Entrando aquí No, no, señores Ponteó alas Para la casa No, no Aquí hay una li rojita No sé si usted perdía No, no, es ahí Yo tiro para ahí Es ahí atrás Tiene el paloma Un poquito No, no, no No, no, no Esta gente Si no pierde en el paloma A ver, lo menos Eso es en la puerta Ahí Esta gente no pierde en el paloma Dime los chavos Que hay Como está la cosa Dale, dale Tírame un poco al sal Yo estoy firmando aquí La de Lazarito ¿Ojiste? Se llama porque Almeida me llamó tarde Y él no estaba en la lista Cero Acuérdate que yo estoy firmando Los que me están llamando antes Yo tengo una agenda Aquí en mi teléfono Y todo el que me va llamando Yo lo voy poniendo ¿Me entiendes? Si cuando tú me llamas Ya alguien cogió ese turno Ya no puedo ir ¿Me entiendes? Porque Y aparte el de Almeida Yo creo que era un turno Que se lo cambiaron Yo tampoco lo vi en la lista Vean el paloma De nuevo Señor Se está rompiendo Voy a hablar muy adelante Ahí sí leo Déjame Déjame Voy a hablar Ahí sí leo Voy a hablar Hey Siri Call William Barbero Calling William Barbero Mobile Los palomos se friquean Hay una paloma Hay una paloma Una alis rojita Vamos a ver si Si sale la palomita Este no es él Este es otro palom Ese se me hizo Ahí Él cogió para allá Vamos a ver Mirenlo ahí Ahí se prendió Y se prendió para la casa No hace rato Ahí vio el palomo Para atrás Los señores Miró el riego ahí Ahí se leo la alis rojita No Vamos a ver si Voy a ver si No 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 ¡Gracias!